Cuando mi pelo brilla, me siento poderosa. Nuevo el Bip Glycolic Gloss de L'Oréal Paris con ácido glicólico. Combate la porosidad y ayuda a sellar las cutículas para mejorar visiblemente la calidad del cabello. Tres veces más brillo de inmediato, aún brillante después de seis lavadas. Nuevo el Bip Glycolic Gloss de L'Oréal Paris. Porque tú lo vales.